Nuestra compañera Nelly Juárez y todo el equipo de las noticias se encuentra ahí en este paso deprimido sobre avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Mederos. Adelante Nelly, te saludo, muy buenas tardes. Así es Gregorio, pues como tú comentas debido a la lluvia que se registró este día desde la mañana muy intensa y hasta este momento continúa registrándose, pues se colapsó las losas del área sur de este paso deprimido de Lázaro Cárdenas y la zona de Mederos, el cual pues duró aproximadamente un año cuatro meses en su construcción y debido a las deficiencias, así lo han determinado autoridades de Monterrey, pues no soportaron el peso de este reblandecimiento de las paredes de la construcción de este paso deprimido, miniéndose abajo aproximadamente siete losas de dos a tres toneladas de peso y cayendo encima de una caja de un trailer que transportaba grava. Desafortunadamente este es el resultado, es la consecuencia de lo que ocurre en este lugar, está colapsada la vialidad desde muy temprano, está cerrado completamente este paso deprimido, está clausurado por las autoridades de Monterrey y la vialidad es caótica en la lateral de Lázaro Cárdenas, aunque sí está abierta por momentos alrededor de las dos, entre dos y tres de la tarde estuvo cerrado debido a que los encharcamientos también no permitían la vialidad de los automóviles. Ahorita en estos momentos la vialidad es muy lenta, las autoridades viales de Monterrey están pidiendo a los automovilistas que eviten esta zona, que opten mejor por circular por el Boulevard Acapulco, igualmente también por Revolución, Garzazada, pero que eviten esta zona porque definitivamente es con dirección poniente a oriente, con dirección a la carretera nacional y por supuesto que el tráfico es demasiado lento. Para comentarte que las autoridades están citando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien fue la responsable de la construcción de este proyecto y para el próximo lunes es que van a acudir ante desarrollo urbano municipal. Están cerrando temporalmente esta área, mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza los trabajos de remediación, así como presenta un nuevo proyecto de construcción que lleve ya las especificaciones técnicas adecuadas para evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió el día de hoy. Hoy escuchemos al Secretario de Ayuntamiento, Jesús Hurtado, para ver qué nos comenta en relación a este proyecto y a lo que se va a realizar. Adelante. Estamos aquí como autoridades municipales, dejando en claro que esta es una obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es una obra del gobierno federal. Desafortunadamente, después de 40 minutos de lluvia intensa que se registraron en el sur de la ciudad, dejan en evidencia los malos trabajos que se han realizado en materia de sistemas de construcción. Desafortunadamente, pudo haber una tragedia mayor al momento de caer losas prefabricadas a un trailer. Afortunadamente, no fue a un vehículo familiar, a un carro. Y de tal manera que nosotros estamos haciendo presencia como municipio por los riesgos que presenta esta obra. Desafortunadamente, estos trabajos se han ya llevado más de 16 meses, es decir, un año, cuatro meses, estos trabajos en los cuales el ciudadano ha tenido que sufrir muchas de las deficiencias del tráfico. Y esto es un riesgo aún mayor por el peligro que se presenta. En este momento, Protección Civil Municipal va a elaborar una clausura preventiva de los trabajos de construcción, dejando a la constructora que haga los trabajos de remediación, de tal forma que no poner en mayor riesgo a los transeúntes, a los vehículos que puedan transitar por esta área. Y precisamente escuchamos que por el riesgo que hay es que está el paso deprimido, está cerrado temporalmente en lo que se realicen los trabajos. En este momento ya la caja del trailer fue removida y observamos ahí los trascabos que continúan realizando las labores de limpieza, porque como veíamos en las imágenes impresionantes, las cascadas de agua que se hicieron con la fuerte lluvia arrastraron demasiada tierra y por supuesto que no había paso vehicular, se estaba acumulando demasiado el agua, se estaba inundando. Este trailer era de la empresa Autotransportes Especializados Alfa y ya fue removido de este lugar, los trabajos continúan, los sellos están colocados y advierte la autoridad municipal que va a permanecer aquí una unidad vigilando para que no reactiven estos trabajos, hasta en tanto no presenten un proyecto nuevo de construcción donde se establezcan las cuestiones técnicas adecuadas para que vuelva a funcionar como debe ser este paso deprimido y deje de existir un riesgo para los automovilistas y para quienes transitan por aquí. Pues impresionante lo que ha sucedido el día de hoy, independientemente de la raja política que le quiera sacar el municipio de Monterrey, lo que sí nos interesa escuchar es la postura por parte de autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así que en un momento más nos han dado aviso de que ya hicieron comentarios, que ya dieron un reporte, vamos preliminar, acerca de las causas, algo que simple y sencillamente no debió de haber sucedido el día de hoy con estas lluvias de unas cuantas horas y que bueno, por poco y eso sí, hubiera sucedido una tragedia. Gracias, gracias Nelly Juárez por este reporte.